¿Qué iba a hacer usted, hermano? Gracias por estar unidos con nosotros para alabar a Dios a través de estos testimonios. Suscríbete al canal, te voy a pedir, comparte este video, compártelo con tus amigos, con tus vecinos, con quien tú quieras. Y también quiero pedirte que le aprietes a la campanita. Vamos a comenzar, el día de hoy tenemos un testimonio muy bonito en el cual vamos a conocer un poquito más acerca del poder y la misericordia de Dios. Y para eso, pues voy a, tengo aquí un hermano que estamos aquí en Los Ángeles. Voy a pedir que él mismo se presente, que nos diga de dónde viene y pues cuánta familia tiene. Mi hermanito, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Rafael Pulido Quiroz. Vengo del estado de Michoacán, de Zamora, Michoacán. Tengo una familia, mi papá, mi mamá, somos, fuimos nueve hijos, cinco hombres, cuatro mujeres. Y pues desde hace, ¿qué será? Unos, en 1990 me vine yo para este país. Me trajeron más tiempo. Me trajeron y pues ya me quedé. Me gustó y me quedé aquí. ¿Qué día tenía, qué edad tenía más o menos cuando se vino usted para Estados Unidos? Tenía 16, 17 años. Entre 16 y 17. Muy joven. Pero 17 años. Muy joven. Ya. Hermano, perdón, ¿su nombre? Rafael. Rafael, hermano Rafael. Quisiéramos que nos platique un poquito acerca de su niñez. ¿Cómo vivió su niñez ahí en México? ¿Cómo era su vida? Pues éramos, digamos, como éramos bastantes de familia. Yo ahora me doy cuenta de eso, ¿verdad? Pero cuando yo estaba niño, pues no me daba cuenta. Mi niñez fue difícil porque mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía como nueve, diez años. Pero cuando estaba juntos era puro pelear, ¿verdad? Siempre peleaba el papá. Llegaba de trabajar y golpeaba a mi mamá. Incluso yo recuerdo que una vez yo por defender a mi mamá, yo agarré un palo de escoba y le pegué a mi papá. Pero fue lo peor que pude haber hecho porque me puso, mi papá como campeón, me puso una, digo, puedo decir una madriza, me puso una madriza buena. Incluso hasta con los pies me pateaba. Yo estaba bien niño, bien jovencito, de unos ocho años. Y yo recuerdo que me daba unas patadas que hasta me hacía voltear de coraje, de que yo le pegué, ¿verdad? Ya después se dejaron y él se vino para acá, se juntó con otra mujer que vivía al otro lado de la casa de nosotros. Y se la trajo para acá y nos dejó a nosotros. Dejó a mi mamá con todos, la familia. Y pues ya mi mamá tuvo que trabajar para ella sacarnos adelante como pudo porque mi papá ya no le ayudaba. ¿Qué edad tenía usted cuando su papá los abandonó? Nueve años, nueve o diez años. ¿Qué piensa un niño de nueve años cuando se va al papá de la casa? Pues es difícil porque en la escuela los demás niños no comprenden eso y le dan a uno como carrilla de que no tienes papá. Tú no tienes papá y que hasta incluso los maestros no comprendían a veces cuando nos citaban que el papá viniera a dar una junta. Yo les decía no tengo papá y ellos me decían a veces, pues a ver cómo le haces, pero tiene que venir tu papá. Y los niños se burlaban e incluso eso fue causa de que mi hermano, los dos hermanos, uno mayor que yo y otro menor, como somos los más jóvenes de la familia, nos hicimos muy pelioneritos de morridos porque siempre nos daban carrilla por no tener papá y nos defendíamos a golpes. Éramos pelioneros, nos corrían. Yo incluso tuve que estar en tres primarias para terminar la primaria porque eso nos hacía ser violentos. Es algo difícil. Y cuando, hermano, este, cuando tu papá se vino para acá, tú sentiste, ¿qué sentiste tú en tu corazón? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Tal vez tu mamá te dijo ya se fue tu papá o ¿cómo pasó eso? Pues de recién se vino, solo nos decía mi mamá que se había venido para el norte y se nos hacía normal que se viniera, como ya estábamos acostumbrados que de repente se venía, pero esta vez ya duró más de un año y él nunca duraba más de un año. Y pues ya después de repente empezamos, pues nos dimos cuenta que todos los vecinos murmuraban y decían, no, pues que tu papá se llevó otra vieja y que todo eso. Y pues nos abandonó, nos estuvimos, nos fuimos haciendo poco a poco la idea de que ya nos había dejado. Y eso nos hace, digamos, como te dije ahorita, nos hace un poco violentos con la gente y todo. Incluso me recuerdo que una vez un vecino le, estábamos viendo la televisión nosotros, todos en familia, y un hermano más chico que yo corriendo, pasó corriendo por entre nosotros a la cocina y luego de repente salió con un cuchillo y dijimos, ¿a dónde, qué va a ser este? Y yo me salí corriendo atrás de él y iba él correteando a un señor vecino de enfrente de mi casa y yo le decía, ¿qué traes? Hasta que lo alcancé, íbamos llegando a donde había un terreno sembrado de fresas y estaban unos alambres de esos de púas que le decimos, que tiene como espina. Y el señor se cruzó corriendo ahí y ahí fue donde yo alcancé a mi hermano y le dije, ¿qué traes? Y me dijo que no teníamos papás, que nomás porque no teníamos papás y no me daban unos madrazos. Y le dije, entonces sí, vamos a entre nosotros. Me acuerdo que estábamos jovencitos, niños, y yo hasta le abrí el alambre, vamos, y fuimos a seguir al señor. Y ahora me da risa, pero digo yo, todo eso nos afectó mucho a mí y a mi hermano, más joven sobre todo, él es el más chico de todos, nos afectó bastante. De hecho, siempre dicen que hay una oveja negra en cada familia y yo creo que en mi casa les ganamos, hubo dos. Ok, muy bien. Entonces cuando, si vienen para acá ustedes, tenías 16 años cuando te viniste para acá. Sí. Mi hermano, ¿qué pasa aquí cuando llegas aquí? ¿Cómo comienzas a vivir tu vida? ¿Qué pasó contigo? Pues yo aquí llegué, como todos, con ganas de hacer dinero y todo, de ganar dinero y irme rápido para México, ¿verdad? Pero comencé a trabajar en la construcción y no había mucho trabajo y luego me metí a trabajar en una liquor store. Y yo antes de venirme, yo ya tomaba cervezas y alcohol allá. Y me vine encontrando un trabajo en la liquor y yo creo que eso ayudó para que yo me hiciera un poco más vicioso en la cerveza. Yo incluso llegaban cervezas de Alemania, de Holanda, yo quería probarlas de todas. Se me hacía como si yo fuera un catador de vinos. Y yo comencé a testearlas de todas, de todas hasta que, pues se me vino quedando una y como muchos dicen, se te quedó la peor. Yo comencé a usar la cerveza Budweiser. Se me hizo un vicio muy fuerte. Se me enraizó ese vicio porque yo comencé con un seisito, luego un doce. Ya un doce ya no era suficiente para mí después, ya era un dieciocho. Y como a la vez también estaba, comencé a andar con unos amigos que ellos les gustaba la cocaína. Y yo de recién, pues yo solo había probado la marihuana y la marihuana no me gustaba porque decía yo, si yo ya estoy tonto y la marihuana te atonta más, ¿para qué? Y yo quería una droga que me pusiera más, según yo, más al tiro. Y comencé con la cocaína. Después probé el Speed. El Speed también hubo un tiempo que lo usé porque me ponía más hyper y me gustaba. Ya después comencé con el cristal y dejé todo lo demás atrás. El cristal se me hizo vicio. No sé si duré como veinte años en el cristal o más de veinte años. Y pues gracias a que inhalaba cristal, yo tomaba más cerveza porque el cristal no me dejaba llegar las borracheras. Me quitaba la borrachera cada que inhalaba cristal. Y ya en lugar del doce de que me tomaba antes, ya eran dos dieciochos. Llegué a tomar treinta y seis hasta cincuenta cervezas al día. Yo ya era de todos los días, no respetaba ni un día. Los siete días de la semana tomaba yo. Mínimo, mínimo, el día que menos dinero traía. Era un dieciocho de cerveza, pero siempre andaba drogado. Cuando me casé, después me casé con mi esposa, incluso en una de mis vueltas que me dio a México, la conocí y me la traje para acá. Y aquí tuvimos una niña. Después íbamos a tener el segundo hijo, pero como yo usaba drogas y ella no sabía que yo usaba drogas, a ella le habían dicho que tenía un embarazo de alto riesgo. Y pues yo en lugar de cuidarla, me valía. Yo la dejaba sola siempre y yo siempre que llegaba la encontraba llorando. Y yo me enojaba mucho porque lloraba. Yo le decía, ¿por qué lloras? ¿Qué traes? En lugar de calmar la mano, yo siento en mí que yo le provoqué el aborto porque yo la maltrataba cuando llegaba yo enojado. Yo me enojaba porque la miraba llorando. Y eso provocó que se le viniera el bebé. Y la llevé a una clínica y le dijeron que probablemente ya había fallecido el bebé en el estómago. Y yo de volada le dije, pues ni una vez que te lo saquen, pero yo en mi mundo se me hacía como que ahora le di una vez rápido. Y lo hicieron. Después cuando, los demás días cuando llegaba yo a mi casa y la encontraba otra vez llorando, yo decía, bueno, pues ahora qué chingados traes. ¿Por qué siempre estás llora y llora? Yo decía, y ella me decía, es que extraño a mi hijo y que mi bebé. Y yo le decía, ¿para qué chingados lloras si ni lo conociste? Yo era muy duro con ella. Ahora, ahora me doy cuenta que yo fui muy duro con ella y de hecho incluso yo no me había acordado de ese testimonio hasta que viví mi encuentro aquí. Como hacemos como un regreso de tu vida, ahí fue donde me recordé eso. Y es duro, es algo difícil para ella, más que nada todo lo que tuvo que soportar de mi parte. Yo tuve muchos, ya más adelante tuvimos otra hija, ella ahorita tiene 17 años, 18 casi. Y un niñito, tenemos ahorita un niño de 14 años. Yo nunca paré, a pesar de que nos pasaron bastantes cosas, yo nunca dejé mi vicio de la cerveza ni del cristal, ¿verdad? De hecho, un día que estaba yo afuera, como la adicción del cristal es, para los que no saben, pues es algo fuerte. Incluso, dijo yo, te puedes hacer hasta científico cuando eres cristal. Y nada es cristal. Porque te da por inventar de todo, ¿verdad? Y yo me la pasaba en mi garage haciendo cosas y haciendo desmadre en medio, pero no me metí a la casa porque era muy imperativo, muy hype. Y en una de esas sale mi esposa y me dice, hey, pásate que el niño quiere jugar contigo. Y yo le dije, ah, no estés chingando. Y luego vuelve a salir y me dice, pásate que ya es hora, ya es bien tarde y el niño quiere jugar contigo. Y eso me hizo enojar en mi mundo que andaba yo borracho tomando y poniéndome drogas. Y yo saqué un cuchillo de mi camioneta. Y le dije que no estés chingando. Cuando dice así, yo miré la carita de mi hijo en la ventana. Y él me dice, no papi. Y eso me recuerdo yo. Y eso fue lo que me detuvo a mí para... Le doy gracias a Dios que miré la carita de mi hijo. Fue Jesús el que se puso ahí en la ventana. ¿Qué iba a hacer usted, hermano? Yo iba, quería asesinar a mi esposa. Y digo yo, gracias a Dios que se puso ahí en la ventana. Pero, fíjate, yo todavía lo que hice, no comprendí las señales que nos daba Dios. Yo lo que hice, agarré mi camioneta y me fui de la casa. En lugar de pedirle perdón o algo, yo me fui de la casa. Como a los tres, cuatro días, volví otra vez. Y ella ya no me quería en la casa por mis hijos. Y también mis hijos no me querían. Después de lo que vieron, pues no me querían. Fue difícil para mí, pero yo lejos de dejar los vicios, seguí más. Me hice más. Más adicto, más borracho, más todo. Ya después hubo un tiempo en que me perdonó. Y volví a estar ahí con ellos, pero yo igual seguía. No cambiaba nada. Después, de repente vino un amigo, un primo mío de Las Vegas. Con su esposa. Y me hablaban mucho de los retiros. Yo decía, qué chingados es eso. Para mí, yo no iba a misa ni nada. No sabía nada de eso. Y ellos me comentaban mucho de los retiros. Y yo le decía, cuando se iban, yo le decía a mi esposa, tú eres la que estás ahí diciéndoles que me estén chingando con eso. Todo eso. Y ellos decían, no, ellos dicen que pertenecen a un ministerio llamado Kairos, así, en Las Vegas. Y por medio de ellos fue que conocí yo Kairos. Ellos llamaron a una persona, se llama Javier Gómez. Ellos le estaban llamando a Javier Gómez, que si no les hacía el favor para ir por mí. Pero Javier Gómez, a su vez, llamaba a Chelis, otra persona de aquí. Y Chelis iba por mí y fue a invitarme varias veces. Yo incluso hasta lo engañé a Chelis dos veces. Le dije, Simón, yo llego ya solo. No te preocupes, yo llego. Ya me tenían hasta pagada mi inscripción y todo. Yo le dije, ahí llego. Y nunca llegaba. Una de esas fue él y su esposa. Y llevaban la Biblia a mi casa. Y se sentaron a hablar conmigo y yo los puse como a prueba. Yo en mi loquera me puse a prueba con ellos. Dije, a ver qué tanto saben de Dios. Y les hice una pregunta. Le dije, a ver quién era el vato ese que con una varita abrió el mar. Yo en mi ignorancia. Y dice, no, no sabemos. Y se quedaron así. Y yo dije, a ver, no saben nada. Y andan predicando la palabra de Dios y no saben quién es. Ya les dije yo, no, pues que es Moisés y todo. Yo me sentí que yo era fregón. Pero yo porque había escuchado, pero yo no sabía nada. Y así quedó. O sea, tú ibas platicando bastante. Y yo le di mi palabra. Le dije, ahora sí voy a ir en esta vez. Esta vez sí voy. Ya no te voy a engañarle. Y él me dijo, si quieres yo vengo por ti. Le digo, no, yo voy para allá. No me gustaba que fueran por mí. Me sentía como si me trajeran preso. Y acepté venir. Y ya el mero día me quise rajar. Y dice, mi señora, tú le diste la palabra cheliz. ¿Qué ibas a ir? Dije, ok. Dice, pues sí, ya le di mi palabra. Eso es lo malo. Ahora va a decir que no tengo ni palabra. Voy a tener que ir. Dije, está bien. Agarré mi camioneta. Ella, mi mujer, ya me tenía hasta mi maleta preparada. Cuando llegué a trabajar ya me tenía dos maletas y todo. Yo hasta dije, ¿quién nos visita? Y dice, no. ¿Qué te va a hacer esto? Y me pasó algo raro. Que a la vez yo me llevé a un amigo. Le dije, vamos a un retiro. Y la chingada. Porque él también era de los que muchas, como había muchas personas que me invitaban al retiro. Y él era uno de esos. Le dije, si voy yo a un retiro, ¿vas tú conmigo? Y dijo, sí. Dije, órale. Y yo, cuando llegué, me echaron mi maleta y todo y me salí. Lo primero que hice fui a llenar mi hielera de cervezas. Dije, pues a hacer un retiro. Me dijeron que en la montaña allá va de chance de pistear. Y me vine con drogas y todo. Yo me vine, fui por él a su casa. Y cuando llegamos a su casa de mi amigo, me dice, no, güey, vámonos en mi carro. Le digo, no, en la camioneta. Y dice, no, en mi carro. Órale. Y bajé mis mochilas para acá y nos quedamos platicando. Y luego de repente nos fuimos al carro y nos fuimos. Ahí me di cuenta de la primera señal que me hizo Dios. Se me olvidó mi hielera de cervezas. Dije, oye, nos venimos sin las chelas y nos paramos a comprar unas, ahí un tripac. Antes de llegar, incluso le estuvimos dando vueltas aquí al oasis, donde hacemos los retiros. Y nos quedamos a tomar y luego me hablaba Chelis. Ey, ya te estoy esperando. Y ya si vienes. Y sí, ya vengo. Y dice, ¿dónde me vas a estar? Ya le decía yo, ¿dónde? Y dice, ahorita voy a salir por ti. Y le digo, no, no, vengas. Es que estaba yo tomando todavía antes de entrar. ¿Verdad? Y ya al entrar, nos pasa otra cosa, otra señal que yo la veo como señales de Dios. Llegamos y pues al entrar aquí pues nos piden el celular y cosas que no vamos a ocupar. Y nos parqueamos el carro ahí y le dije yo a mi amigo, ¿sabes qué? Pues si no nos gusta esta fregadera, nos vamos. Así quedó nada. Y luego, luego entramos y miramos un poco del retiro. Y dijimos, no, vámonos. Y salimos. Y al querer abrir el carro, no teníamos las llaves. Se nos perdieron las llaves. ¡Wow! Dije, ¿cómo se nos van a perder las llaves? Andamos revisando. Y luego nos metimos a preguntar a todas las personas. Nadie tenía la llave. Y luego otra, que la llanta ponchada. Se ponchó del carro. Y yo no entiendo eso, hasta la fecha todavía no lo entiendo. No nos quedó otra más que quedarnos en el retiro, en el encuentro. En el transcurso del encuentro, yo cuando lo estaba viviendo, a mí me sucedieron muchas cosas. No sé si a mi amigo le pasó lo mismo, pero a mí me pasó algo bien raro. Porque yo todavía traía drogas. Yo cada rato iba al baño y me drogaba, estando aquí en el encuentro. Y en una de esas ya, dije, era como el sábado. Comenzamos el jueves y el sábado dije yo, hasta aquí. Dije, ya muere. Y agarré mis drogas. Yo traía, puedo decir la cantidad, traía digamos como dos ochos de cristal. ¡Wow! Traía bastante. Yo era de los que compraba mucho y traía dos ochos de cristal y los tiré en el toilet. Y le hice una promesa a Dios. Le dije, ¿sabes qué? Si esto es lo que tú quieres, dije, va. Pero dame tú la fuerza que me da esta cosa para... Y hasta la fecha, ahora es lo que digo yo cuando me dicen, ¡Hey! ¿Qué onda con el cristal? No, ya dejé el cristal, ahora es el Cristo. Ahora esa es mi droga que, gracias a Dios, tengo... Ya voy para dos años en el ministerio y no, nunca me ha vuelto a dar ni ganas siquiera de inhalar otra vez el cristal, a pesar de que estuve 20 años, más de 20 años en el cristal. Toda la gente decía, los amigos, entre comillas, los amigos que tenía yo me decían, no vas a durar ocho días, o otro, no vas a durar un mes, no vas a durar tres meses y gracias a Dios ya superé, yo digo, superé por la ayuda de él, del señor que... Superé todos los vicios porque incluso el cigarro que era... Para mí era más adictivo el cigarro todavía que el alcohol y también el cigarro. Yo de una vez le dije, si vas a ser un hombre nuevo, pues... Muy bien. Que lo hagas nuevo de una vez, completamente, ¿verdad? Puedo decir que quedó igual de feo, pero nuevo por dentro. Aparte de lo que había pasado con tu esposa cuando quisiste desmatarla, ¿en qué otra cosa caíste así debajo que dices, wow, ahí estaba Dios, o cómo pude haber yo hecho esto? Cuéntanos. En la cantina también hice lo mismo, con unos pandilleros que llegaron ahí, como yo siempre me vestía como pandillero, no pertenecía a ninguna pandilla, gracias a Dios nunca me afilié a ninguna pandilla, pero todos me decían como cholo, cosas así, ¿eh? Y en una cantina llegaron unos pandilleros también que querían pleito con un amigo mío, y yo hice lo mismo, yo era siempre de que siempre sacaba... Yo siempre cargaba una navaja, le decimos verduguillo, una navaja, y yo incluso, de no ser por el DJ de la cantina, yo hubiera matado ahí a alguien, porque cuando yo le tiré así, él fue el que me agarró la mano, él fue el que me agarró la mano y me dice, no vayas a comprometerte porque vamos a perder el trabajo, yo también aquí, dice, yo soy el security, y él era bien amigo mío, pero ellos salieron así, yo esa vez estuve a punto de matar a una persona, incluso mi hija mayor, ella, con ella sí, una vez tuvimos problemas, que yo le golpeé porque ella gritaba, me estaba gritando mucho a mí, y yo la golpeé y ella se metió al cuarto, y agarró un bate de béisbol y quiso hacer lo mismo que hice yo con mi papá. Ahí fue donde yo me recordé que yo de joven a mi papá le golpeé con un palo, y a mí me iba a pasar lo mismo con mi hija mayor. Y incluso también esa vez, mi señora me corrió de la casa, yo varias veces me fui de la casa, yo estuve a punto también de, yo viví en una casa, en la casa de mi amigo precisamente, al que traje yo a vivir el encuentro también, y yo le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Le digo, yo me voy a ir a aventar de un, allá yo había ido a Secoya, al parque Secoya, y estaba una piedra que se llama Moro Rock, y me gustó esa piedra para yo ir a aventarme, a suicidarme, le dije, ¿sabes qué? Le digo, agarra la camioneta y, vamos, tú te traes la camioneta, y ahí la vendes, y con lo que te den por la camioneta, ahí se lo das a mi esposa para... Y me dice, ¿estás loco? Él era el que comenzó eso de los retiros, le dije, ¿estás loco? ¿tú qué vas a hacer? Mejor vamos a un retiro, mejor vamos a un retiro. Y le dije, no, yo ya no, la mera verdad, yo no sirvo ya para vivir, porque mi vida estaba bien afectada, yo desde joven, cuando no terminé de contar toda mi historia cuando estaba joven en México, poco antes de venirme para acá, yo trabajé en una farmacia, incluso en la farmacia yo tenía facilidad para robarme las pastillas, que allá le decimos pingas, o le decíamos diacepam, reinole, todo eso. Yo todo eso, comencé con eso allá, y las traía para venderle a los amigos de ahí, de mi barrio. Pues siempre una cosa te lleva a otra. Cuando jugábamos hasta competencias, que a ver quién se tomaba más pastillas con una caguama. Eso era parte de... Cuando uno está joven y anda queriendo experimentar con todo. Una vez un amigo mío se envenenó tanto que tuvo que parar en el hospital. Duró casi seis meses internado, porque se... ¿Cómo se dice? Se intoxicó. Se intoxicó. Se tomó 21 pastillas con una de caguama. Y esas eran fuertes. Eran las rovinol. Mucha gente las conoce, rovinol. Sí. Ok. Hermano, y... Quiero hacerte una pregunta. Sí. Todo lo que tú viviste, la manera en que tú eras, los vicios en donde estabas, cómo te comportabas, ¿tú qué piensas... ¿De dónde piensas que venía todo eso? Es decir, ¿qué te hacía hacer eso? ¿Traías un coraje, un resentimiento? ¿Qué pasaba dentro de ti? Ahora yo lo veo que sí era como un coraje y un resentimiento por lo que pasó con mi papá. Porque yo siempre conecto todo lo que me sucedió por el abandono de mi papá. Incluso una vez tuvimos un... como un... O sea, ¿cómo dicen? Como unas charlas aquí en la iglesia, a donde asisto. Y hicimos grupitos y nos hizo una pregunta el padre y nos dio un papelito y nos dice, ponga, escriban en el papelito dos recuerdos que tengan bonitos de su papá. Dos recuerdos, creo. Y yo solo puse uno. Puse que una vez mi papá me dio un beso. Y luego se lo... Hacé yo a la persona que sigue y a la persona que así nos lo intercambiamos. Y a la hora de leerlos, me dice la señora que le tocó mi papel, ¿por qué tú solo tienes uno? O si dijo que escribiéramos dos. Digo, es que yo nomás tengo ese recuerdo de mi papá. Nomás un solo beso me dio y me lo dio de a fuerzas. Porque él quería más a mi hermano, más joven. Yo sentía que lo quería más a él porque a mí siempre me hacía por un lado. Y esa vez él estaba... Me recuerdo que él estaba tomando con un tío de nosotros. Y llegamos los dos con mi papá y él siempre agarraba al más chiquito, a mi hermano. Y él se lo sienta aquí, lo abraza y lo besa y a mí no me pela. Y mi tío le dice, hey, abraza también al otro. Y fue de la manera que mi papá me agarró y me dio un beso. Yo eso... Para mí me duele porque... Es el único recuerdo que tengo a mi papá y pues no es muy bueno, digamos. Bueno, porque los demás recuerdos eran puras golpizas que tenía. Y luego en la escuela, después de que nos abandonó, pues todos los problemas venían por parte de eso, de que nos dejó y... Era una forma de siempre estarnos defendiendo nosotros solos sin tener el papá. Pues la imagen de un padre nunca la tuvimos. Yo a eso le atribuyo casi la mayoría de lo que me pasó. Cuando por fin aquí vine a reconciliarme con mi papá, apenas teníamos casi un año que nos habíamos reconciliado y todo, y falleció. Oh, ok. No tuve el tiempo yo para estar con él ni nada, ni para pedirnos disculpas uno u otro, casi no. Ok. Pero tú sí pudiste perdonar a tu papá dentro de tu corazón. Sí. Sí. Y yo gracias a Dios incluso lo perdoné antes de vivir mi encuentro porque yo siempre decía de toda mi familia, de todos los nueve, yo fui el que menos tiempo vivió y convivió con él. Porque incluso cuando nos venimos aquí, mi hermano el más chico se fue a vivir con él. Y yo me quedé acá solo con otros hermanos. Pero él sí convivió más tiempo que con mi papá. Y pues yo no. Yo tenía mucho resentimiento con él por todo lo que me hacía. Incluso mi papá, ya de último, cuando nos reconciliamos, él siempre se acordaba. Decía, tú eres el que sacó mi carácter. Dice, por eso nunca nos llevamos bien. Porque éramos así muy temperamentales. De todo, yo incluso de todo era muy peleonero en la calle. Tú nos comentabas algo, perdón, nos comentabas algo que había pasado en una iglesia, ¿no? Del agua, de la fuente. ¿Qué pasó ahí? Cuando vine a vivir mi encuentro aquí, en Kairos, no sé, para mí, yo dije, es algo, algo raro venir a un encuentro. A mí se me hacía larga una misa de media hora o de 45 minutos. Y tener que venir a vivir tres días un encuentro, decía yo, híjole, no lo voy a aguantar. Pero, como te comenté hace rato, pasaron muchas cosas que incluso hasta las llaves del carro se nos perdieron y yo no me pude ir del retiro. Y me dice, ella, vamos al templo, vamos a misa. Le dije, órale, y fuimos. Y en el templo yo miré una fuentecita de agua y yo sentía una necesidad que me quería bañar en ella, yo me quería aventar un clavado. Yo sentía por, yo desde que salí del encuentro sentía que me quemaba todo el cuerpo, como un fuego que no podía con él. Y dice ella, no, tú estás loco, ¿cómo crees? Le digo, sí, espérate, que se vaya toda la gente y yo me aviento un clavadito y dice, no, no, total que me convenció y nos fuimos a la casa. Pasó una noche y yo le dije otro día, vamos otra vez, como ahí dan misa todos los días. Yo dije, voy a aprovechar ahora que es entre semana, no va a haber mucha gente. Y fuimos otra vez a la misa y le dije lo mismo, ¿sabes qué? Yo no aguanto, yo cada que entro aquí siento la necesidad de, dice, allá en la casa, métete en la regadera y mójate. Digo, no, no es lo mismo, yo no sé por qué aquí siento una necesidad que llego y me quiero aventar. Y ella agarró y va y habla con el padre y ya el padre llega y me dice, ven, pásate para acá y me llevó detrás del altar. Tiene ahí como una oficinita me llevó ahí. Me dice, te voy a hacer una oración, pero yo lo que necesito es agua bendita, no una oración, yo necesito, y dice, no, ven, y me empezó, me comenzó a echar agua y haciéndome una oración. De hecho, cuando me caía el agua en mi cuerpo, yo claramente sentía como que hervía el agua, como, como si, gorgoreara el agua, como cuando lo echan en un comal caliente, algo así. Así sentía yo mi cuerpo y él ya quería parar y yo le decía, écheme más, écheme más. Y me estuvo echando bastante y después me agarró y me hizo la oración, me dice, me dice, a ti te pasó, o le preguntó a mi esposa que por qué estaba yo así. Y ella dice, es que acaba de vivir un encuentro y desde que salió anda con la tentación que se quiere meter al agua. Y dice el padre, es que a ti te pasó algo, una conversión como la de Saulo de Tarso. Y yo entre mí dije, me dejó igual, dije, pues no sé, ¿quién es Saulo de Tarso? Hasta que después ya comencé a investigar y ahora me doy cuenta que sí tiene mucho, yo tengo mucho, mi conversión es algo parecida con él porque yo también era de las personas que perseguía en la iglesia, yo criticaba mucho a los cristianos católicos, o sea, de todas las religiones, yo no podía ver a nadie que fuera muy religioso, yo era muy criticón de Jesús, de hecho, me llamaban, me hablaban algo de Jesús y pues no, yo nomás decía amén, yo no, para mí no existía, hasta que vine aquí a vivir mi encuentro y ahora siempre digo, Cristo vive, Cristo vive porque yo soy una muestra de él, porque, pues de hecho, todos mis amigos que tenía, ya no tengo, nomás el único amigo que me quedó fue el que vino conmigo al encuentro y aquí está también él ahorita sirviendo. Mi hermano, y cuando sales del encuentro, ¿qué pasa con tu esposa? ¿Cómo llegaste? ¿Qué pasó? ¿Llegaste buscando la hielera, las cervezas? ¿Qué pasó? No, de hecho, como nos hacen una misa saliendo del encuentro, yo no esperé ni siquiera que ella fuera por mí a esperarme en la misa y ahí estábamos gritando y alabando al Señor cuando salimos y yo entonces nos salimos con, varios, a darle vueltas a la iglesia y cuando dimos vuelta a la iglesia, de repente oí así que dijo, papi, volví a escuchar la voz de mi hijo, aquel que una vez me miró queriendo hacerle daño a su mamá. Sí. Yo lo miré a través de la ventana en la iglesia, él me miró que yo andaba afuera dando vueltas y sentí mucho gusto de ver lo que estaba ahí, mi esposa, mis dos hijas, vinieron mis primos de Las Vegas, los que me invitaron por primera vez acá y los nomás para recibirme. Me dio mucho gusto y no hallaba yo cómo agradecerles todo lo que habían hecho. De hecho, ellos fueron los más sorprendidos y me dicen que no podían creer que yo anduviera gritando y bailando alrededor de la iglesia porque yo era de las personas que no podía ni rezar a un Padre nuestro. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que hasta les dije como si ustedes me invitaron al encuentro no creen en Jesús. Ustedes deberían de ser los más creer en Jesús porque Jesús es el Todopoderoso y yo me di cuenta que yo soy ¿cómo te puedo decir? yo soy un testimonio vivo de que Él existe porque yo era de los que decía que yo iba a venir aquí y les iba a poner una muestra de lo que yo sabía. Para mí como Chelis fue a invitarme y no supo quién era Moisés supuestamente yo dije no saben nada voy a llegar y les voy a poner una resia le digo a mi señora le digo no más para que veas que cómo están chingando ni saben le digo ¿tú crees que ese pelón pandillero también va a saber más que yo? y no me di cuenta que no era Él era el Señor el que lo mandó y Él sí sabe bastante de hecho cuando viví el encuentro mi señora me dijo yo todavía duré como unos dos meses que me agarraba yo de cualquier cosa lloraba me ponía a llorar y dice mi señora en los 24 años que tengo casada contigo dice no más te había visto llorar dos veces cuando murió tu papá y cuando murió tu hermano dice y ahora en dos meses le digo es que no sé no me acuerdo de lo que viví y quiero uno volver a llorar pero es de una emoción que te llena el pecho y ahora no me da vergüenza llorar antes toda la gente me miraba que era bien duro y todo de hecho por eso tenía muchos problemas en la calle y toda la gente me tenía miedo en las cantinas porque yo era así es que si alguien me miraba feo yo ya le estaba brincando y era más el miedo que me tenía que el respeto y yo ahora digo fíjate de cuántas me salvé porque una persona cuando te tiene miedo es más fácil de que te haga daño yo ahora prefiero que me respeten por como soy y no que me tengan miedo verdad amén bueno pues mi hermano estamos en este momento acabamos de escuchar un testimonio impactante voy a hacerle una invitación quiero pedirle por favor que le hable a esos hombres allá afuera que están viviendo su vida como usted la vivió en su casa lleno de problemas llenos de vicios machismo todo eso y tal vez por una herida que tienen aquí usted vivió ese mundo que es un infierno por favor hábleles a ellos porque Dios los va a poner en la cámara para que vean lo que usted les tiene que decir a esos hombres que necesitan quisiera hacerles una invitación para que se den el tiempo de conocer a Cristo ya que yo no lo quería hacer por mucho tiempo verdad pero gracias a Dios puso a las personas indicadas para para lograr convencerme de de aceptar esta invitación y así como te lo digo yo yo sé que él me está utilizando en este momento para que tú también lo aceptes y te des esa ese momento con el Señor para que vengas a conocerlo y verás que no te vas a arrepentir es algo que si te lo digo yo te lo digo en serio que tal vez me queda un poco corto en mi testimonio yo fui puedo decir que soy de lo peor fui de lo peor pero las personas más pecadoras son las que andan buscando al Señor y acepta esa invitación si tú crees que él no te va a perdonar porque eres malo te equivocas al contrario a ti te está buscando date ese tiempo de venir a conocerlo si gustas a este ministerio Kairos Kai Metanoia o a cualquier otro ministerio pero acéptalo cuando te digan abre tu corazón abre tu corazón de verdad es una invitación que te hace el Señor hola que la paz de Cristo esté en tu corazón San Juan capítulo 15 versículo 27 dice y ustedes darán testimonio de mí pues han estado conmigo desde el principio es tiempo de testimonio es tiempo de testificar las grandezas del Señor mis queridos hermanos esta es una invitación para que te unas a las miles y miles de personas que declaran que Dios está vivo si tienes un testimonio impactante o sientes que debes de decir al mundo entero lo que Dios ha hecho en tu vida entonces comunícate con nosotros a esta dirección de correo por vía whatsapp o mándanos un mensaje a este número y nosotros nos pondremos en contacto contigo analizaremos tu testimonio y después de verificar su autenticidad lo daremos a conocer al mundo entero espero que te animes y pronto estemos en contacto para que juntos le demos la gloria a Dios